El reo político William Balmaceda denunció que tiene ya 11 meses de recibir hostigamiento policial en su vivienda, el cual lo imposibilita a movilizarse. Lleguen a mi casa ubicada en el barrio Barta Díaz, se siembren ahí como que la calle fuera de ellos, cierran todo ese pasadizo sin acceso vehicular y sin permitir acceso de salida a mis familiares. Cabe recalcar que ya van más de 11 meses bajo este asedio hostigamiento. Les estoy exigiendo basta de represión, cese de hostigamiento, cese de asedio y que por favor permitan que Nicaragua sea un país libre y democrático. Balmaceda también pidió la libertad de los más de 110 presos políticos. También por este medio estoy solicitando la libertad de los más de 110 secuestrados políticos que se encuentran en diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua, simplemente por pensar diferente y simplemente por exigir la restitución de nuestros derechos y nuestros valores. La verdadera democracia se exige en las calles. Estoy haciendo un llamado también a la oposición, a aquellos que dicen llamarse líderes, para que tomen en realidad las riendas del asunto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.